muy buenas chavales que tal seguimos aquí con este final que va a caer ahora en breve sitos que me da a mí que va a ser un buen final porque va a ser el final de los corazones rotos al final se van a ir se va a ir la otra como se llamaba para lo antes así vale no no tengo vale bueno al final se ha ido con rollo y nada vamos a afianzarnos la alianza que toca y luego no sé si voy a hacer otro otro nivel o sea otra región a ver si y ese sonido parece humano pero dioses digo a un dioses bueno voy a ver a ver si puedo si me deja si quiere tenemos algo malo por aquí no no es que yo digo no puede ser rollo rollo alfred te ha encontrado eso lord protege a estrid con tu vida si se la llevan tanto birtan como nosotros estaremos perdidos acompáñame esta vez no les bastará con recuperarte cuidado lord no bueno uno menos la que se está liando venga uno menos uff me ha arrozado un montón u lo 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 Sigue, ahora te ayudo Ahora te ayudo Vamos Un momento, es mal Toma Oh Que quería, coño Pillar un poquito, pero no, no Dos contra uno No sé que sí, hombre Ahora, hombre No hay ninguna arma Ah, ahora, coño Venga Ahí estamos Vamos Vale Voy a ir muy a lo loco Ah, quería hacer una locura Tío, qué mala puntería tengo hoy Ahora, hombre Hala Ah, no Abel Abel Cuida de ella Rolo de corazón Si vuelves a recalar en orillas ingleses Te esperaré Bien Están a salvo Dirstan cumplió su parte del trato Y este le ha puesto rumbo a Frankear Volveré con Ranry Vale Pues mira Solo me faltaba este cacho Y ya lo hubiera acabado Me cago de leche A ver Vamos Aquí Vamos a ver a Ranry Vamos a ver No, 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 no. A ver, de paso, también actualizo la armadura. Hay el... ¿Cómo se dice? El escudo. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver qué podemos mejorar y lo que no. Sí. ¿Qué son los míos? Tampoco es que se haya mejorado mucha cosa, ¿eh? ¿Te gusta esta preciosidad? No, pero... 67. A ver... 86. Me tendré que ir de caza. Vamos a ver qué tiene el señor hoy para mostrarnos. Me, yo también. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Hmm... Nope. Vale. A ver qué... En ese exice de alcahueta y rompecorazones. Una forma fácil de forjar una alianza. Pero centrémonos en la guerra y la diplomacia. Entendido. Entendido. Ey, el beso, ¿dónde está? No le has dado el beso. Vale. ¡Oh, Rolo! ¡Qué bien! ¡Oh, Rolo! ¡Tengo a Rolo! ¡Dale un beso! ¡Ven aquí! ¡Son buenos días! Y ahora... Vamos a... A lo que tenemos que ir. Quiero ver el mapa de las alianzas. Que creo que... El problema va a estar... York. Está a 190. Esto a 250. No dejo de pensar, Sussex. Basim y yo podemos salvar a Sigurd, pero necesitaremos un ejército. La decisión es tuya. Cuantas más alianzas tengas, mayor será tu oportunidad de vencer. Claro, porque aquí es donde está la... El tema del... De esto. Ahora, vamos a ir a York. Háblame de York. Hizam dice que allí hay otros tres objetivos. Si eso es cierto, estás de suerte. Nuestros viejos amigos, York y Liufvina, tienen allí su hogar. Los dos tenían cierta posición e influencia en Noruega. Y puede que conozcan bien la política local. Simplificaría mucho mi trabajo. ¿Qué me dices, pues? No, ya va. Nos toca a York. Partiré ahora mismo. ¿Sabe dónde puedo encontrar a York y Liufvina? Voy a mejorar esto. Modificar. Uy. Mejorado el título. Bueno, modificado, mejor dicho. Que no sabía cómo ponerlo. Al final, mira. Me he quedado en York. A ver. Si vamos al muelle de York. Si lo hago a un barco, va a ser un peñazo de cojones. Con lo cual, voy a ir ahí. Me voy a dedicar a darle... a darle las patitas. No tiene fin, eh. Venga. York está a casi dos mil. Bueno. No está mal. Tenemos un buen derecho. Podemos hacer fotitos. Podemos hacer cosillas. Ah. Y bueno, también puedo hacer campo otra vez. Así que necesitaría otro café, eh. ... a ver qué hay. ¿Qué nos vas a mostrar? Vaya Soy de las personas que lo va a buscar después Espera Dejemos que se recupera un poquito el levito Y ya está Vamos, 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 vamos Ah, mira, ah, una armadura Esto sí que me interesa Pero está abajo, ¿no? No sé Y abajo se va por aquí Porque ahí hay un árbol Y aquí Tiene que haber algo Para bajar Entonces El perrico está aquí Esto va así Va por aquí Va por aquí Y te encuentras con más cosas Mira, como baja por ahí Y como no me voy a gastar No quiero a esta mina Porque Porque lo quiero O no podemos subir Estamos por bajar más En breve vamos a morir Al plan que vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga Oh, tónica pesada de Zenk Ay, y es legendaria No voy a llegar No voy a llegar Oh, sí Oh Me ha dado tiempo A ver Como es la tónica de Zenk Mira, estos son curiosidades Que Que siempre me molan ver A ver Ya directamente está Modificada, ¿eh? Hostia Qué pepinote Ya que estamos aquí Aprovechemos y limpiamos el lugar Venga 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 Hostia Yo creo que está nevado No jodas Empezamos con los puñeteos perros De la narice De los lobitos Ah, bienvenido a New York Hace frío, ¿eh? Venga Venga No, tampoco voy a poder subir por aquí Esto debe de ser York La orden de los antiguos acecha Mis amigos Jorin y Ufita Viven aquí Mira, ¿eh? Ya verás Foto Jorin y Ufita Viven cerca de este esterto Alguien debería saber dónde encontrarlos Esta zona es restringida Hostia Por cierto Debería subir de nivel las cosas, ¿eh? Porque Madre mía Cómo estoy yo también, ¿eh? Mira, esto ya me parece más Assassin's Creed 3 O Black Flag Casa del Concefal Claro ¿No es un sitio restringido? Pues no Debería Hostia, tío El hecho de que no se carguen los gráficos Qué mal Qué mal Me dio vuelta Alguien me estaba siguiendo Venga Venga pa' arriba Hombre Eso es Vale, antes de hacer cualquier cosa Madre mía Pero qué grande Qué mal Hostia Hostia En cada ciudad Hay un Una Cancionita Mola, mola Hola, señores ¿Qué hacéis aquí arriba? Contemplando el cielo, ¿eh? Sí Yo lo veo igual ¿Qué? ¿Qué miras? Oh, tío Ya no pasa lo mismo que Que había en otros Assassin's Uy, perdonad Ahora sí que habláis, ¿eh? Cuando me voy Madre Madre que os trajo Ahí hay otra No me vale mucho Esta cancionita Hola, dos Armaduras Ah, gracias Lo veo igual Así que El horno me interesa. Aquí hay una. Y luego ahí hay otra. Me complica la existencia, ¿eh? Ya. Vale. Esto... vale. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Es una bestialidad. Sí, pero ahora la pregunta es... ¿Cómo entras dentro de él? Ah, por aquí, coño. Claro. Muchachos, he pedido la llave en el cofre que por lo menos prestaba. Vísame si la encuentras. Oye, ¿pero has recogido la llave? No. Ahora. Ah, que me hagan subir por ahí. Fuera, hombre. Ah, parece la bandera de Cataluña, tío. Ah. Vale. Ahora, ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Debería haber alguna manera para poder entrar, pero veo que no. A menos que vaya subiendo en el cofre que va a ir muy, muy a lo loco. ¿Qué va, qué va? No hay manera de subir. Hostia, qué flipen, ¿eh? Abajo. A ver si por la parte de fuera... Ahí. 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 Vale. Va a ser que no. Vale. No hay ni una entrada. Ahí. Flipado. Flipado. Bueno. Pues nada. Ya lo haré. A ver. Que va por donde quiere. A ver, a ver. Vamos. Ayúdame, send it to host. ¡Gracias! A ver el chaval, que nos cuenta. Pues vamos allí. A ver... Ando buscando a unos amigos. Me han dicho que pregunte en este puerto. Jor y Lufina. ¿Lufina? ¿No será pescadera? Dejémoslo estar. ¿A quién me habrá metido en una misión secundaria sin querer? A ti no te importa. Soy el jefe del muelle. Mi trabajo consiste en interrogar. Así lo mantengo todo bajo control. No busco problemas y espero que tú tampoco. Tan solo quiero hablar con unos viejos amigos. En un palacete rodeado de flores. Allí es donde viven Lufina y Lloro. ¿Qué tal unas monedas por las molestias? ¿Qué tal si te corto la lengua? No he dicho nada. Un palacete. Jordi Lufina se las ha apañado. No pierdas de vista tu bolsa. Ah, vale, es este. Que es que con el sol no se ve. Pues vaya. Parece que aquí ha habido una reyerta. Y ha continuado afuera. No hay sangre, pero ningún cadáver. ¿A dónde han ido? Será uno de los lationes. El rastro continúa. ¡Por Tengri! ¿Quién va? Da la cara. Vamos. Soy yo, Lufina. Soy Eivor. Eivor, ¿cómo? ¿Quién de mí? ¿Estás con ellos? Respira, Lufina. Estás alterada. ¿Me conoces? Soy tu amiga. ¿Seguro? Apareces aquí sin paz. Esa gente ha intentado matarme. He venido a ayudar. No había problemas, señor. Tan solo he venido a ayudar por mi amor. Perdón, Eivor. No pretendía ayudar de ti. Llevo unas semanas bastante tensas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué te persiguen? Esto es lo que buscaban. No sé, pero esos hombres estaban dispuestos a matarme. Un pobre soldado de Cristo. ¿Lo conoces? Ya vi una carta parecida en London. Esta ciudad corre un grave peligro. ¿Dónde está yo? En el Salón Real. Te acompañaré hasta aquí. Ponte la capucha. Todavía ni estamos asentados. Madre mía. No puede andar muy lejos. Busca bien. Tenemos que seguir. Pero no me ha dado tiempo. No, no. ¿Por qué vas con capucha? ¿Has visto a la mujer de Diarmia? Si sabes lo que te conviene, responda. No la he visto, lo juro. No. Joder. Si quien me lo pone difícil. Mira. Por allí. Es ella. Aquí está la herrería. Mierda 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 ¿Dónde? ¿En la guarida de un dragón? Vamos, te llevaré con Liu Fumida. Ella sabrá por dónde empezar. No sé si eso ha ido como esperabas. No. Espera, voy a cambiar el atuendo. No me acaba de convencer. No, 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 no. Perdóname por no haber participado. Me aburro en esas luchas de poder. Amor mío, siento mucho lo que pasó. Tendría que haber estado ahí. No seas bobo. Debes cumplir con tus obligaciones. Además, no me preocupan mucho los simples bandidos. Me alegra que no te hayan herido. Eivor, estaré por aquí si me necesitas. Cuando uno agarra la cola, no hay que soltarla. Las viejas costumbres nunca mueren. Yor ha cambiado, se ha ablandado. La política hace que un nórdico sea menos nórdico. Me alegro por él. Habéis conseguido crear algo aquí. Tal vez. ¿Qué es esto? De estos cristianos. Los evangelios. El Eclesiastes. Las revelaciones de San Juan. La mano roja roba todo lo que puede. Aunque controlemos la ciudad. Los cristianos deben tener libertad de culto. La mano roja no está de acuerdo. Es más, a Odún le preocupa que vayan a por los archivos. Entre estos y el tumulto del puerto, creo que tenemos algunas pistas. ¿Por qué la mano roja los textos cristianos? Esa es la gran pregunta. Sea lo que sea, están dispuestos a cualquier cosa por conseguirlos. Incluso han quemado vivas a personas que se negaban a darles lo que pelean. ¿En qué lugar de la ciudad se encuentra la mayor colección de textos? En los archivos. Pero aún no se han atrevido a atacarlos. Odún los vigila muy de cerca. Probaré suerte allí. Vale. Ya no. el puerto cuando llegué. El jefe del muelle se mostró receloso cuando pregunté por ti. No me sorprende. Ha aprovechado la falta de dinero en York para subir los impuestos, como si se lo hubiese ordenado el consejo. York jamás perjudicaría así al pueblo, aunque Rishi se lo pidiese. El jefe del muelle es un ladrón y un mentiroso. Un hombre que necesita un escarmiento. Iré a dar otra vuelta por el puerto. Pues ya tenemos todos. Y al del puerto ya sabía más o menos que podía ser un punto cable. A ver. ¿Qué tenemos primero? Los archivos y el puerto, ¿no? Supongo que debe ser esto. Sí, bueno. Si tengo los archivos aquí al lado, pues casi que mejor los archivos, ¿no? A ver. ¡Ay! ¡Uy, el sonido! ¡Uy! Los archivos. Debe de ser donde Audun remueve los papeles del consejo. No está aquí. Gracias, Audun. Me los llevaré ahora mismo. Por supuesto. Eibor, ¿verdad? ¿Qué te trae a los archivos? He venido a preguntar por los textos cristianos. Liufina me ha dicho que la mano roja los está robando. Mmm, ni destruyéndolos. Me temo que podrían atacar los archivos. La abadesa se ha ofrecido a guardar los textos en un lugar seguro. Se ha ocupado de este asunto con mucha diligencia. Me halagas. Solo pretendo ayudar. Abadesa Ingebor, esta es Eibor, nuestra invitada del sur. Se ha ofrecido a acabar con la presencia de la mano roja en York. ¿Qué te puede ayudarte? ¿Cómo te hubiese envuelto en esto? No diría que una abadesa es la persona más adecuada frente a un grupo de bandidos despiadados. Mi deber es proteger el papel de la cristiandad en nuestras vidas. Los textos como este evangelio de San Mateo nos escribieron únicamente para ser leídos. Son un obsequio. Difunden la palabra de Dios y eso es lo que debemos proteger. Pueste lo que cueste. Oh, venga. Admiro tu determinación, pero si no acabamos con la mano roja, seguirán atacando a cualquiera que tenga los textos. Parece que la mano roja sabe dónde encontrar los textos. Quizá alguien se lo esté diciendo. ¿Qué puedes contarme al respecto? ¿Sabes algo más? De eso no me cabe duda. La abadesa tiene sus sospechos. Me duele decir esto, pero algo extraño sucede en la rectoría. Se confabulan y susurran entre ellos. Y el obispo ha estado osmeando por la rectoría y suele visitar a los sacerdotes a escondidas por las noches. Es hora de que vaya a ver a esos sacerdotes. La rectoría pilla de camino a la catedral. Debería buscar allí al obispo. Claro. Mierda. Que me quedo clavado. No se ha caído. No se ha caído. No se ha caído. Ahora sí. Vale, porque teníamos el... Esto. A ver. Igual me cogeré alguna armadura o alguna cosa de estas ya dentro de un rato. La de alguna de las mías. Venga, que por 30 monedas de oro me dé alguna pista. Bueno, eso sí no me tarda la vida. No. Joder. ¿Víajante? Quizá pueda ayudarte con... Está el tema de mis sonorados. No me ha detectado ningún equipo Qué heavy No me ha detectado ningún equipo La abadesa sospecha que el obispo Y los sacerdotes se traen algo entre manos Qué tranquilo ¿Dónde se habrán metido? Hostia, ¿esto no recuerda A Juego de Tronos? En la zona del Bueno, de la barrera de hielo Con... Hostia, no me acuerdo ahora Cómo se llama el nombre Verónen Vale Bueno... No creo que estás cegada Tendré que buscar la manera Entrar así por las buenas Y destruir mi propiedad Ah, ¿por qué te escondes? Pues... Desde que desaparecieron unos textos cristianos ¿Qué tenéis? A la mano roja ¿A quién sino? Van de un lado a otro Imponiendo su fuerza Nadie hace nada al respecto Estoy buscando al obispo ¿Dónde está? En sus aposentos Dijo que volvería Cuando resolviese un asunto privado Pero ya hace tiempo que se fue Llévame hasta aquí ¿Qué quieres del obispo? Ahora Señor, perdón Pues eso Los aposentos del obispo ¿Qué es ese olor equipado? Y vas con toda la calma del mundo Sí, sí Es una de las pocas muertes curiosas ¿Sabes? Cuando pasan este tipo Seguro que luego Ahora él Bueno, lo recreará todo Aquí había otro Vale, 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 vale Aquí, aquí, aquí Y falta algo, ¿no? Digo yo Uno, dos, tres Y me falta alguno Sí, pero es que este Echa moscadito otra vez No puedo No puede ser Toma Una carta medio quemada Debajo del cadáver Debe de haber intentado Esconderla antes de morir Ah, amigo Compañeros y hermanos de Alouz Es un gran pesar Que renunceré a mi cometido En la catedral Los textos que ahí Custidiaremos Corren peligro Y no puedo Seguir tolerando Los métodos de la valesa Dios me perdona Por profanar Estos textos sagrados Hermanos míos Hermanos míos Escuchadme Con atención La iglesia lleno Es un lugar santo Ni seguro Mientras escribo Esta masiva Temo que me intenten acabar Como mirar Recordad el nombre de Thea Ella es Oh, es la valesa Alguien sabía Que el obispo Tenía un conflicto interno Y lo ha matado Antes de que hablase Es una confesión El obispo participó En la destrucción De los textos Contra su voluntad El resto de la carta Está quemado Pero habla de la catedral Y la abadesa Es ahí Donde ha estado Guardando los textos Buscad bien Registrad todas las habitaciones Están por aquí Son ellos Es la mano roja Señora Pía Bate de mí Silencio Mejor no llamar la atención La mano roja Tengo que irme Nada es apagana La plegadora Arderá viva Y no interesa El objetivo Debo ir a la catedral La abadesa sabe más De lo que me ha contado Joder No llega Vale Vale La catedral Ya empezamos el cometido Mal Vale No son enemigos Hostia que Vale 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 El problema está en que... Hostia, tengo que poner los puntos de habilidad. ¡Ven a derramar sudor de batalla! ¡Vale! ¡Cómo huevos! ¡Abro! ¡Ahí! ¡Vale! 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 ¡Padre de todo! Venga, ven. Muy mal. Muy mal. Qué mierda, tío. La puerta está ahí. Pero claro, también para encontrar el punto... Nada, no he dicho nada. ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? Este no es lugar para ti, sacerdote. Lárgate. ¡Blasferia! Deteneos inmediatamente. Ya se veía. Porque cumplen mis órdenes. ¿Cómo? Las vítelas que arden ante tus ojos están llenas de mentiras. Mientras existan, no podrás ver el mundo como realmente es. ¿Mentiras? ¿Qué os ha pasado? Somos todos hijos de Dios. No renunciéis a él de esta manera, os lo suplico. Aún podéis arrepentiros. Dios os perdonará. Sabéis que lo hará. Te han envenenado la mente, pero no te preocupes. Tenemos el antídoto. Daremos un nuevo ejemplo al que todos aspirarán. Habéis enloquecido. No saldréis con la vuestra. No os lo permitiré. Nadie te va a ayudar. Nadie va a oír tus lamentos. Si no soportas verlos a ser, es mejor que tú también ardas con ellos. Quiero que se destruya todo. Cada texto, cada pasaje, cada trozo de papel escrito. Todo. Es hora de acabar con esto. Sí. Te... La abadesa es la tea. Matará a cualquiera que se interponga en su cama. Es hora de que se lo impida. Pero como... He ardido. ¿Qué? Así se ha hecho. ¡Ayúdame, tú! ¡Ayúdame, tú! ¡Ayúdame, tú! ¡Ayúdame, tú! El día en el que sólo habrá una verdad está cada vez más cerca. Una verdad es lo que ofrece la Orden. Quería encender una nueva llave, pero lo hizo con mano dura, no con elocuencia maestro. Ha llegado el final de tu purificación. Mi obra queda incompleta, pero no es intrascendente. Otros seguirán adelante. Uno de los cuatro. Es nuestro. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué significa? Ahora parto cual llama. Fulgurante y ardiente. Eterna. Y liviana. En Helheim te aguardan llamas más geles y crueles. Debo regresar con Liuf Binada. Querrá saber que la padeza Ingeborg estaba involucrada. Venga. Otra vez. Pues creo que ya es posible que lo acabemos dejando aquí. Bueno, que lo acabe dejando aquí. Mañana seguiré. Bueno, o es esa la idea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La padeza ya se ha apagado. Era Ingeborg, la abadesa de York. Por los dioses. Jamás lo habría sospechado. ¿Hay algún círculo que no abarque la Orden? Ninguno. Y las personas más inesperadas suelen ser quienes llevan a cabo sus ambiciones. La abadesa quería destruir todos los textos cristianos de la ciudad para borrar su presencia en York. Dijo una cosa que me llamó la atención. Uno de los cuatro es nuestro. ¿Cuatro? Pero solo hay tres objetivos en York. Puede que haya algo que no sepamos. ¡Malditos pictos! No solo controlan el norte. Esas ratas inmorales también deambulan libremente por nuestras tierras. York dijo que los espías están allí. Están bajo tierra. Solo ha vuelto uno de ellos. Apaleado y ensangrentado. La madre aulladora se nos ha llevado. Joder. ¿Tienes un momento? Y York sí está por aquí. Enseguida estoy con vos. Aún hay que dar cajados. En los muelles ha habido muchas disputas últimamente. Ve a investigar a ella. Algo está a punto de pasar. Vale. Pues lo dejo aquí. En el señor de York. Venga, vuelvo a subir más. Ya veréis que estos 20 puntos de habilidad luego los limpiaré. No estarán. Bueno, un saludo muy muy grande. Cuidaros mucho. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal de YouTube y al de Twitch. Hasta luego. Hasta luego.